La actividad también va enmarcado dentro de lo que es el programa ECUMLAR que largamos desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles como un compromiso también, porque también estamos en el marco del Día de la Tierra un compromiso de nuestra área, desde la SAE, con el cuidado ambiental y que en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología vamos a trabajar en diferentes actividades, en diferentes iniciativas como campañas de concientización, campañas de reforestación y muchas cosas relacionadas a lo ambiental porque creo que es momento y porque los tiempos que estamos pasando nos llama al compromiso individual y al compromiso ciudadano con lo ambiental y con la madre tierra La duración de esta actividad, de este programa, va a ser durante todo el año La idea nuestra es que sea una planificación de largo plazo con diferentes actividades, como el tema del computaje, el tema de la huerta el tema también del plan de reforestación y charlas vinculado a lo ambiental Es el puntapié inicial de una concientización y de una serie de acciones que se van a llevar adelante, como dijo mi compañero, durante todo el año en esta etapa donde vamos a realizar una reforestación para ampliar el pulmón verde de nuestra universidad para que cuando se vuelva la presencialidad nuestros estudiantes tengan nuevos lugares con sombra nuevos lugares con oxígeno, con verde, para poder disfrutar y bueno, abordar en cuanto a su economía cuestiones como la huerta que es un volver a la tierra de otra manera ya que bueno, la universidad pública imparte a parte de las cuestiones académicas referidas a cada una de las carreras esta cuestión social, ecológica en este caso como es este proyecto que es EconLAR que nace de estudiantes para estudiantes como todas las acciones que realiza la nueva SAE y y y y Gracias por ver el video.